Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la siguiente plática del doctor Alfredo Santillán. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de física, con maestría y doctorado en astronomía y su charla va a ser cómo la comunidad de astronomía se está beneficiando de las TIC. Entonces, adelante mi estimado Alfredo. Hola, buenos días. Primero, gracias por venir, porque yo no sé por qué hacen las conferencias en hoteles así, pero uno debería estar en la piscina. Y ayer me enteré de qué son los ultravioletas, no me puse bronceador ni nada y me arde todo esto. Ok. Como lo dice ahí, aquí hay un láser, ¿verdad? Bueno, esta plática con la persona que yo trabajo se llama Liliana Hernández Cervantes, ella es la coordinadora de cómputo del Instituto de Astronomía. Liliana es una, para mí, es una de las personas, una administradora de equipos de cómputo de las más importantes del país, o sea que nosotros no tenemos problema de género, estamos 50 y 50 porque mujer y, bueno, creo que soy hombre, entonces, yo trabajo… Ah, aquí hay una cosa curiosa, porque ella trabaja en el Instituto de Astronomía, ella es computóloga y yo soy astrofísico y trabajo en el centro de cómputo, entonces estamos invertidos, pero invertidos de profesión, no de otra cosa. Bueno, así es la vida de Dura, aquí en este tipo de congresos, esta foto la tomé ayer y la verdad son unas cosas maravillosas, ¿no?, de las que uno vive. Esto es cerrar una sesión de trabajo, realmente. Bueno, pues los astrónomos no solamente se dedican a ver a las estrellas, ¿no?, sino que tienen esposas y novias muy interesantes, como es el caso de Elena Poniatowska. Entonces, a los que les guste la literatura, yo les recomiendo estos dos libros, que son realmente apasionantes y van a saber cuál es la historia de la astrofísica contemporánea. Él es Guillermo Aro, que es curioso, era abogado y es el que formó a todos los astrofísicos actuales del país. Y él hizo una cosa muy interesante, que él, aparte de que amaba la astronomía, lo que hacía era muy generoso y él mandó a todos sus estudiantes a estudiar en el extranjero y de ahí vienen lo que es Manuel Peinberg, Silvia Torres, Julieta Fierro, bla, 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 bla. Entonces, es una aportación bastante buena. El primer libro, y ese le va a encantar a las chicas, porque es la relación que tuvo Elena. Elena Poniatowska estuvo casada con Guillermo Aro. Entonces, en el vecindario, en el chismógrafo, el primer libro trata de su relación con Guillermo Aro y el segundo, como dice, biografía del estrellero Guillermo Aro, ¿no? Esa es la biografía de realmente el astrofísico Guillermo Aro. Y claro, la literatura de Elena es bastante interesante y muy, muy, muy amable. Bueno, pero no solamente la astronomía está asociada con escritoras, ¿no? También está asociado con esto, ¿no? Aquí es Copérnico y yo. En el Valle de Guadalupe hay un viñedo que se llaman El Cielo, se come de maravilla y sus vinos, hermanos, bueno, a mí me han dicho, ¿eh? No, la foto me la mandó un amigo. Y vean qué bonitos, hasta los corchos son bonitos, ¿no? Entonces, Copérnico, Astropeque y El Cielo, ¿no? O sea, Astropeque soy yo. Bueno, cuando un astrónomo, o más bien cuando la gente se hace esta pregunta de qué nos sirven las tecnologías de información y comunicación a unos astrónomos, pues cuando ve uno este tipo de imágenes, pues dice, wow, ¿no? O sea, wow, wow, esta es una pequeña muestra de diferentes objetos astronómicos. ¿Y qué tienen de particular estas fotografías? Son datos y se observan en todo el espectro electromagnético, desde el radio hasta los rayos gamma. Cada uno de estos objetos se puede estar observando en diferentes frecuencias y la cantidad o el tamaño de las bases de datos de los astrofísicos realmente son inimaginables, ¿no? De hecho, ya para el 2020 se esperan bases de datos de zettabytes, o sea, ya los teras son para niños, ¿no? O los petas tampoco, van a ser zettabytes, o sea, 10 a la 21. ¿Cómo voy a procesar esa información y cómo la voy a compartir? O sea, ¿de qué tamaño necesito los tubos o los anchos de banda para estar compartiendo eso con diferentes partes del mundo? Bueno, pues precisamente eso es lo que les quiero platicar. Hay diferentes… a ver, les platico rápido. Hay cuatro lugares en el mundo donde se puede hacer astronomía profesional, así impecable. Y son zonas que, pues ni modo, aunque tengas la lana del mundo, no puedes irte a la Ciudad de México, hay que ir a un observatorio, ¿no? Pues te vas al castillo de Chapultepec o al de Tacubaya, ¿no? Y no vas a ver nada, la luna apenas. Entonces, los domos de luz afectan tremendamente a los astrofísicos. Y los cuatro sitios que hay en el mundo para hacer astronomía, los impecables son Hawái, las Islas Canarias, el desierto de Atacama en Chile, y el otro es en San Pedro Mártir, en Baja California. Son sitios por excelente, son sitios que no brillan, son opacos, ¿y por qué nos interesan los cielos que no brillan? Porque puedes ver objetos muy débiles. Esa es una particularidad, aparte de la parte climatológica, etcétera. El caso de Chile, ahora, es muy diferente el cielo que se ve en el hemisferio norte al del hemisferio sur. Entonces, la ciencia se desarrolló particularmente en el hemisferio norte y es donde está la mayoría de los telescopios. No obstante, a los europeos alguien se perdió en el desierto de Atacama y encontró una maravilla, ¿no? Que es donde se desarrolla el observatorio astronómico más productivo del mundo. Y para que se den cuenta en qué tipo de proyectos están, y ustedes me dirán si se necesita ancho de banda o no, pues están construyendo una cosa como esta. Bueno, es otra fotografía. Bueno, ahorita el proyecto estrella que se está construyendo y que va para 2020, pues es esta joyita. Este es un telescopio con un espejo de 42 metros. Entonces, para que se den idea, aquí lo que están comparando es el Coliseo Romano, estos son los telescopios VLT, no sé por qué no sé. Bueno, los que están en medio son, cada uno de esos telescopios que están en medio tiene 8.4 metros, un espejo de 8.4, ¿no? Y el que van a construir es de 42 metros. O sea, perdón, a mí me emociona y sí, casi llora, ¿no? Van a poder hacer predicción de clima en exoplanetas. O sea, no solamente los van a ver, les van a ver las atmósferas. Digo, sé que suena medio porno, pero le van a ver todo a los exoplanetas. Y entonces, poder hacer predicción de clima en cosas como esa, pues es realmente maravilloso. Y eso va para el 2025, ya se fue. Y para que se den cuenta de lo que es un espejo de 42 metros, aquí simularon en un parquecito, entonces vean el tamaño de las personas. Y claro, aquí no hay ninguna máquina que haga espejos de 42 metros, lo que hacen son como panales de abeja, y cada espejito de esos mide más o menos como un metro, casi dos metros, cada hexágono que está ahí. Y luego los ensamblan y así es como hacen la parte tecnológica. Pero aquí en realidad, yo quiero hablar de los proyectos mexicanos. Entonces, la palabra TIC, estas tecnologías de información y comunicación, pues para un estrofísico son importantes, en los casos de Big Data, cómputo de alto rendimiento, redes de alto desempeño y actualmente en los dispositivos móviles está jugando un papel muy, muy, muy importante. Cuando a uno le preguntan, define una TIC, uno puede hacer así, ¿no? O así. Pero un TIC realmente es un conjunto de varias cosas, ¿no? Puedes tener el computador más rápido del mundo, que viene siendo este Songwe, que tiene 10 millones, voy a parecer gritón de la lotería, ¿no? 10 millones, 641 mil, 600 núcleos, ¿no? Yo no sé cuál sea la población de Puerto Vallarta, igual les toca dar cinco núcleos por habitante, ¿no? O una cosa así. Entonces, ese tipo de monstruos, pues se usan para hacer diferentes tipos de ciencia, que puede ser química, puede ser biología, puede ser astrofísica, puede ser, pues muchas cosas, ¿no? Pero dentro de las TIC también están las redes, o sea, yo produzco datos, pero ¿cómo los comparto? ¿Cómo los transmito de un lado a otro? Entonces, imagínense, ese monstruo estando produciendo datos, digo, los científicos no están ahí, en ese centro, los científicos están distribuidos en diferentes partes. Entonces, todos sus cálculos numéricos se tienen que estar compartiendo… ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sincronizarme. Tienen que ser compartidos en diferentes partes del mundo, pero dentro de las TIC no solamente está eso, está también la industria del ocio, ¿no? Me imagino que nadie ha tenido un Xbox ni cosas de esas, ¿no? Bueno, yo la verdad ni los conozco, ni un widget, en serio, yo no los conozco. Pero sé que producen adicción y en algunas situaciones, si hay un divorcio es que tú te quedas con los niños, pero yo me quedo con el güey, ¿no? No, yo sí, en astronomía hubo un caso, ¿eh? La chica le dijo, sí, órale hermano, llévate el aparatucho, ¿no? El güey, pero yo me quedo con todos los juegos, ¿no? Y eso duele, ¿eh? ¿Y cuál es la industria del ocio? La industria del ocio hizo algo muy importante. O sea, cuando uno tiene una computadora, uno tiene dos tipos de cosas, ¿no? Tiene los procesadores, los CPUs, pero estas cosas tienen procesadores, unidades de procesamiento gráfico, que se llaman GPUs. Y el problema del CPU es que tecnológicamente puede crecer hasta un cierto número de núcleos, mientras que el GPU, la cantidad de núcleos que tiene ya van arriba de 700, 800, no sé qué tiene. Entonces, a alguien se les ocurrió programarlos, de que puedan hacerse cosas numéricas, y lo que producen estos GPUs se incorporan en las máquinas que están ahí. El GPU no es tan fácil de programar, ¿no? El lenguaje CUDA es un poquito complicado hacer cosas ahí. Y bueno, están los dispositivos móviles, que también están dentro de las TICs, y el vecindario cibernético que vienen siendo las redes sociales, ¿no? Entonces, y esas cosas han evolucionado en algo impresionante, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, cuando alguien dice, ¿y yo para qué quiero ancho de banda, no? Pues yo les recomiendo que se metan en esta página que dice, pues los datos nunca duermen, ¿no? Y ellos les van a estar dando información de cuál es el flujo comercial que hay por minuto. Entonces, podemos empezar en el 2006, por ejemplo, cada minuto en YouTube pasaban 48 horas de videos, ¿no? Para el 2016, a ver dónde anda el YouTube... Ah, de 48 pasó a 400, ¿no? O sea, un factor de 10 en el aumento. Y empezó a evolucionar y se empezaron a incorporar otras cosas, como el Snapchat y todo esto. Entonces, ya el flujo de información, ya son... Y el número de personas que se están involucrando en este tipo de cosas, por ejemplo, ya van en 3.2 mil millones de personas que están utilizando la red y que se están haciendo diferentes cosas, ¿no? Ya ni les pongo las ganancias de Amazon, ¿no? Las ganancias de Amazon son brutales. O sea, uno que es accionista se da... Ah, no, es cierto, no, yo no sé. Cuando uno mete la tarjeta de crédito se te va la depresión, ¿no? Ok. Bueno, en México estos mapas ya los conocen. Tenemos... Hay dos tipos... Bueno, voy a ser repetitivo. Repetitivo, hay un Internet comercial y hay un Internet académico. El Internet académico tiene esta dorsal que trae, pues, unos beneficios impresionantes y sobre todo, si uno se va a la parte del norte, en la parte de Tijuana, pues, yo no estoy para decirles, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Hay una salida de 10 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, pues, no andan tan mal las cosas, ¿no? Podrían estar mejor, pero bueno. Ok. Nosotros, dentro de las cosas que hacemos en astronomía, una parte es la difusión. Entonces, nosotros hemos creado un... Nos gusta llevar mucha ciencia a niños. ¿Cómo puedes acercar a un niño a la ciencia? Pues, a través de algo divertido. Y que es algo divertido para nosotros es que las... Nosotros no queremos que los niños aprendan astronomía, sino que los niños vean a la astronomía como un juguete. Pues, entonces, nosotros creamos una lotería cósmica en el 2008, cuando nace el proyecto este de las Noches de las Estrellas, que es como una carmes científica, lo hicimos presencial. En 2010, lo hicimos interactivamente en Cudis. O sea, fue la primera vez que lo pudimos transmitir en red. Se conectaron niños de Chile y de diferentes estados de la República. Y ahora, pues, lo que tenemos es que, afortunadamente, ya lo llevamos a un dispositivo móvil. Entonces, ya los niños pueden jugar así interactivamente y pueden darse un paseo por el universo sin problemas. Y, claro, pues, todo este tipo de cosas, pues, necesita una conexión. No, no, si no hay internet, pues, el niño, pues, no sé, se aburre o algo. Lo pones a ver la tele. Ok. Bueno. Esta es la parte fundamental de lo que, de la cual, o sea, es como el corazón de la plática, pues, que al final de cuentas a veces dicen, ay, sí, pues, hay una dorsal y tiene un ancho de banda y bla, 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 pero, ¿cómo la pueden usar? ¿Hay proyectos? Pues, realmente hay proyectos. Los proyectos astronómicos, aquí nada más menciono tres, porque si no me quedaría todo el día. Y quiero ir a la piscina, entonces. Bueno, uno es Hawk, uno es Taos, y otro que tengo en muestra el gran telescopio milimétrico. ¿Y por qué los pongo ahí? Esto realmente lo hice a propósito. Y lo hice a propósito porque van a ver las condiciones y, sobre todo, para los que se dedican a la parte tecnológica, estos son retos, porque yo quiero ver cómo tienden Fribera ahí. Vamos a ver el primero, ¿no? Pues, a ver, pónganle fibra a esto, ¿no? Conéctenlo, pues. Esto es el pico de Orizaba, abajo está, aparece este anuncio de Rotoplast, porque son cilindros de 180 mil litros cada uno, y es el observatorio de rayos gamma, que se llama Hawk, y está más o menos a 5 mil metros sobre el nivel del mar. O sea, hacer astronomía ahí no es fácil, ¿no? De hecho, tan no es fácil que la gente que trabaja ahí en el observatorio, antes de tomar una decisión, tiene que hablarle a alguien en tierra, alguien que esté en un instituto. ¿Por qué? Porque lo de aquí no les funciona bien. Y es cierto, es dentro de sus políticas. O sea, no pueden decir, quita esto, pon esto, primero vas y consultas, para que alguien te haya, te apoye y te dice sí o no. No, porque a esa altura, pues la cantidad de oxígeno es menor. Y de hecho, la astronomía contribuye a la salud, porque yo quiero ver un fumador ahí, ¿no? Al primer jalón los veo, como palidecen, ¿no? Así de... No, en serio, así se les quita el vicio de fumar. Bueno, entonces esto, pues es un serio problema, y la cantidad de datos que producen, pues va de los petas por día, o por semana. Entonces, ¿cómo saco esa información? Y como diría el buen Carlos Casasuz, y es cierto, hay que ser realistas. Bajan los datos por formato ADO, ¿no? O burrito, pues. O sea, copian, ponen los discos duros en una hielera o en un... y los bajan. Pues porque no se puede de otra. Bueno, este viene siendo Taos. Taos es un proyecto... Aquí, perdón, pero parece trabalenguas, es que no se... Taos lo que estudia son objetos de más de un kilómetro de tamaño que están después de la órbita de Neptuno para estudiar el origen del sistema solar, ¿no? Entonces, la TED es la de transneutonianos, o eso. Y bueno, ese está instalado en San Pedro Mártir y otra vez, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar ahí, para sacar la información? Claro, están las microondas y bla, bla, pero a mí lo que me gustaría es realmente tener algo efectivo, ¿no? Y de hecho, esta es la Sierra de San Pedro, este es el telescopio de dos metros, que es el... desafortunadamente, este sitio no se le invierte dinero. Los chilenos invirtieron 20 mil millones de dólares, no, digo los chilenos, los europeos invirtieron 20 mil millones de dólares en los observatorios de Atacama. y aquí creo que ni dos pesos, ¿no? ¿Le podemos dar a la que sigue? Eso. Bueno, y este creo que es un buen ejemplo de por qué debemos de tener una buena conectividad, ¿no? Cuando tú participas en proyectos a nivel internacional, este es el caso, y es reciente, lo hicieron en el mes de abril, lo que hicieron es que formaron un gran telescopio de radio a través de antenas en diferentes partes del mundo, como fue Hawái, Arizona, Francia, España, Chile y la parte de la Antártida, ¿no? Y lo que quieren hacer, o sea, los astrónomos son bastante morbosos, ¿no? ¿Por qué? Porque le quieren ver todo a todo, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que nunca se ha podido hacer es definir bien la parte activa de los agujeros negros. Esto lo que va a hacer precisamente es ver la frontera de cómo empiezan a acretar material los agujeros negros, o sea, cómo se empiezan a comer las estrellas alrededor de él. Y claro, esto lo que tiene que hacer se hace a un mismo tiempo, o sea, al unísono y en determinada fecha programada. Entonces, pues imagínense esto, ¿no? O sea, yo tengo buena conexión en Hawái, tengo buena conexión en Arizona, buena conexión en Francia, en España, y de repente alguno de estos falla y no es porque el telescopio falle, sino porque no puede transmitir sus datos. Entonces, esta es una de las grandes importancias de por qué se deben tener estas cosas. Y bueno, esto es gracias a la gente de Cudi, son mapas que a mí se me hacen hermosos. Lo que ve es un Google Map, pero lo que están viendo en azul, ¿sí se llega a ver? No, pues felicidades porque yo no veo nada. Bueno, si ven estas trayectorias azules, lo que está a su izquierda es Puebla y lo que está a su derecha es precisamente donde está este gran telescopio milimétrico y donde está Hawk. Entonces, lo que están viendo es el tendido de fibra que se necesitaría hacer para poder conectar y de hecho cuando hablan anillos, en varias pláticas se han mencionado estos anillos de comunicación, pues ahí tienen uno, es un ejemplo, que es Puebla. Y yo no sé en qué fase va, pero y si tienen, se aceptan aportaciones, creo son 100 millones de dólares, no sé cuánto es, pero esto es realmente nuestra realidad en cuanto a conexión, ¿no? Y se puede hacer lo mismo para uno de San Pedro o para Sonora o para diferentes tipos de lados, ¿no? Bueno, y esto es pues con lo que voy a terminar la plática y es para darle entrada y se queden a la siguiente mes. Bueno, los astrofísicos también, los astrofísicos somos poquitos pero queremos todo, ¿no? Así decía un director que cuando iban con el rector a ver cómo se distribuía el presupuesto, todos, pues ahí tienes al director de química con un vasito así, ¿no? Oiga, rector, me lo llena, por favor. Y ves luego al químico y ves al matemático pero decía que los astrónomos llegaban con un rotoplast, ¿no? Me lo llena, rector, por favor. Sus proyectos son millones de dólares. Bueno, entonces, el super cómputo o lo que se llama cómputo de alto rendimiento realmente se impacta en dos cosas importantes. Los astrofísicos hacen simulaciones numéricas y la otra producen datos como locos y tienen que ser procesados sus datos a través de telescopios y claro, este tipo, hay una cosa de la astronomía, la astronomía es una de las ciencias que no tiene, no se puede hacer experimentación directa, o sea, nadie, nadie ha ido al sol, ay, ponle el termómetro, ¿no? Juan, mídele, ponle una cinta métrica a ver qué diámetro tiene, ¿no? A ver cuánto pesa, ponle una báscula, ¿no? O sea, nosotros vivimos de la luz y solamente la luz es lo que nos da de comer, ¿no? O sea, deberíamos de estar asociados a CFE, pues. Y claro, a través de la luz tenemos que sacar todas las propiedades físicas, desde su composición química hasta diferentes propiedades, ¿no? Y lo que nos ayuda mucho es, también los tiempos de evolución son gigantescos de los objetos, son miles o millones de años, entonces necesitamos hacer simulación numérica, si no, la vida no es fácil. Para ciertos centros de super cómputo dicen que hay cuatro problemas fundamentales para el super cómputo, especialmente el cambio climático, la parte de fármacos, la parte de combustión y la astrofísica. Y todos estos cuatro problemas, pues necesitan de un poder de cómputo brutal, o sea, ya se tienen que ir realmente a la parte de exaflops. ¿Por qué? Pues para tener cada vez mejor definición. Y lo que me toca a mí es la parte de astronomía. Astronomía ha tenido un impacto muy fuerte en la historia del cómputo del país. Desde el 58 que llegó la primera computadora, que era una IBM 650 y ni las Maizoro, ¿no? Hacían 250 operaciones por segundo, o sea, ni las que vienen en los cereales. Y fíjense que esto es muy curioso, porque la computadora académica más potente en esa época era 1954. Había cuatro años de diferencia entre México y lo más, lo top, top, top. Ahora, pues ni les digo, ¿no? Y bueno, el gran Arcadio tuvo participación de esto, pero yo quiero hablar de la primera supercomputadora en realidad que vino a Latinoamérica y a revolucionar todo, que vino siendo la Cray. Y esta Cray IMP 464 lo que decía es cuatro procesadores de 64 bits. Ahí era una cosa maravillosa en cuanto al tamaño del registro, ¿no? Porque eran 64 bits sencillos, entonces una presión sencilla en esa máquina equivalía a una presión doble en una normal. O sea, que si ponías presión doble en esto podías tener hasta 128 bits en las palabras. Y bueno, otra vez, yo tengo esta máquina en la UNAM, la UNAM tiene campos distribuidos en diferentes partes de la república, se tiene instituciones en diferentes partes de la república, ¿cómo comparto los datos? Pues la única manera de hacerlo es a través de la red. Pues como que lo veo difícil de otra forma. Y precisamente un super cómputo trae beneficios como lo que se ve aquí. en el caso de la CREI trajo congresos internacionales, empezó a formar gente, como lo hace actualmente Abacus, Abacus creo que aporta unas cosas maravillosas en cuanto a formación de personal especializado que no existe en México, de hecho no hay empresas que den cursos de super cómputo, digo, eso hay que ser realistas. Y lo que hace es Investar pues creo que es muy bueno porque manda gente realmente a los centros de super cómputo para que la gente se especialice. Y otra cosa que estuvo muy buena y pues cuando hay dólares todo el mundo es feliz, ¿no? Compras estas maquinitas creo que costó como 10 millones de dólares, una cosa así. Pues cuando ves los cheques dices, ¡ay! llega la felicidad. Bueno, este fue el primer congreso de super cómputo que se hizo en México, se hizo en el 93 y fue de Astrofísica, ¿no? Estas son las memorias del congreso. Y bueno, cuando uno habla de super cómputo y de en cuanto a la cantidad de cosas que quiere hacer, pues uno necesita distribuir el trabajo en diferentes procesadores de tal manera que se distribuyan las cosas y pueda obtener resultados fáciles, ¿no? Esta es una gráfica de la formación de un planeta y cómo migra hacia su estrella y lo que están viendo ahí en este cuadriculado es cómo se distribuye la carga en diferentes CPUs y como ven la parte central los cuadritos son más pequeños, ¿no? O sea, yo necesito más definición, entre más definición necesite el poder de cómputo que necesito es mucho menor, digo, mucho mayor. Bueno, el que es curioso, el primer se podría decir este clúster que se formó en México fue en el Simvestad y lo que hacían eran conectar máquinas que tenían arrumbadas en un sótano por ahí, ¿no? y el segundo de estos B-Wall's B-Wall's era este ser mitológico como el Goliath y el David, ¿no? Así de entonces como una máquina de bajo costo te puede dar rendimientos muy altos pero después se dieron cuenta que tampoco es así de sencillo, ¿no? Y este es alguno de los resultados ellos estudiaron interacciones de galaxias y aquí están los resultados, ¿no? Entonces por ejemplo en el eje vertical procesadores y lo que uno ve es que entre más procesadores involucro el número de partículas con el cual puedo estar trabajando es cada vez mayor, ¿no? Lo que dice ahí. Bueno, ahora sí, le damos por favor. Entonces van a ser los primeros mexicanos en ver cómo se forman las estrellas, ¿no? Este es otro trabajo que se hace y ahí viene perfectamente en las simulaciones cómo se forman las estrellas, ¿no? Uno tiene una nube de gas, éstas empiezan a colapsar o a fragmentar en pequeños grumos hasta que se forman estas bonitas pelotitas que vienen siendo estrellas y aquí en este caso se utilizaron 16 cores y tardó esa cosa que están viendo en 30 segundos tardó 10 días en correr y otra vez ellos no lo hicieron en México lo hicieron en otra parte del mundo y tuvieron que traerse sus datos a través de la red bueno no es Mijares se llama Frederic Masset en México carecemos de desarrolladores desafortunadamente pero hay tipos como este generoso joven y buena onda es de los pocos que programa en CUDA es un desarrollador nato y que ha participado en diferentes eventos él lo que estudia mucho es formación de planetas y este es un artículo que él publicó en Nature en el 2015 si mal no recuerdo sí 2015 bueno Frederic es un especialista en super cómputo y aquí lo que tenemos son gráficas de rendimiento de sus máquinas y como sus códigos él siempre mide el rendimiento esto es lo que tienen en el eje vertical hacer tus cálculos respecto al número de procesadores entonces lo que ustedes están viendo ahí es que si yo voy aumentando el número de procesadores el resultado que yo obtengo es cada vez menor el tiempo en el que sale el resultado es cada menor y tienen dos cosas particular la gráfica que está en línea continua es con una y aquí sí es importante la velocidad de la red la de arriba evoluciona y esto créanme que yo sí creo que es de los pocos que hay en México de hecho yo no he visto a nadie que me haya mostrado una gráfica de rendimiento de GPU o sea si me dicen aquí por ejemplo quién sabe programar en GPU CUDA tú programas en CUDA quién programa en CUDA seguramente Frédéric va a estar levantando la mano desde Cuernavaca no porque entonces él tiene o sea no solamente programa en 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 GPU tiene un cluster de GPU y aquí está su gráfica de rendimiento entonces estas cosas de super cómputo él sí es uno de los desarrolladores de super cómputo y este es otro tipazo ¿no? es este cuate hace Ironman o sea yo cuando lo vi el viernes para platicar con él me dijo no es que me voy a correr no sé cuántos kilómetros y no sé voy a nadar y voy a bicicletear no sé qué hazte para allá hermano este es otro desarrollador muy bueno que se llama Alejandro Esquivel que está en en ciencias nucleares y vean bueno este es el tipo de trabajo que ellos lo que estudian es tenemos una estrella la estrella radía avienta un viento interacciona con el planeta y lo que vamos a ver es una cosa que para mí deja claro lo que son los códigos eficientes a ver antes de darle antes espérame bueno no importa si se fijan ustedes tienen un cuadriculado con diferentes tamaños saben la celda de allá arriba del lado izquierdo superior son mucho más grandes que las de en medio y las más pequeñas son las que están hasta abajo bueno estos son códigos que le llaman de malla adaptiva o sea el mismo código genera va haciendo un redefine la malla de tal manera que lo va haciendo en automático le damos otra vez por favor y ahí se ve cómo se van partiendo las celdas entonces por ejemplo ellos hacen esta simulación utilizan 64 cores y terminan corriendo en 7 días entonces son problemas de super cómputo con los cuales cuando tú quieres compartir todos estos datos o estás fuera o no tienes acceso a una máquina pues al final de cuentas o sea ahí mismo pues al final de cuentas tienes que estarlo transmitiendo a través de la red y bueno yo con esta le damos por favor a la película es esta otra y esto nada más es para ver en dónde andamos a nivel internacional esta parte de super cómputo es una simulación donde utilizaron 8192 cores para una sola corrida y lo que hacen es estar viendo la formación de no sé por qué se ve así pero bueno es la formación de nuestro universo ¿no? cómo se formaron las primeras galaxias bla 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 y pues como dice ahí que si tú hicieras esta misma simulación en una máquina de escritorio tardarías aproximadamente 2000 años creo que no nos alcanzaría el tiempo y menos en un lugar así donde todo es mucho ok pues muchas gracias es lo que les quería platicar y si tienen alguna duda pues bueno si tienen dudas porque bueno o necesitan un chupe y ya pues muchas gracias 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 Alfredo hiciste una pregunta sobre de quién programaba en CUDA y nadie te contestó entonces yo quisiera que nos explicaras por qué es importante el tema de CUDA para la parte de super cómputo en particular para la parte de aquellos que se incursionan o que o que o que pueden este acceder a este tipo de recursos este con costos relativamente bajos no no pues gracias y muy buena pregunta porque realmente esa es la esencia no porque y posiblemente sea generacional los chavos deben de nacer con eso o sea CUDA CUDA lo que tiene en particular es que es muy para mí se me hace un lenguaje muy lindo en el sentido de que es muy artesanal pues o sea te tienes que ir mucho a los fierros a saber primero la estructura física del GPU para saber cómo distribuye tanto las cargas como la memoria entonces es lo que le decían antes en nuestras épocas ensamblador no o sea no había lenguajes tan formales como Fortran o cosas así estructurados pues y CUDA regresa a eso entonces realmente si debes de tener una manera de pensar muy diferente y muy abierta pues para que es que ya queremos que todo sea solucionado y en CUDA le tienes que programar un poquito más entonces yo creo que es más bien para los jóvenes así de de llegar es como cuando salieron los Seonfi de Intel pues no hay nadie de Intel no pues te das cuenta de que no pero CUDA no CUDA realmente si ves los beneficios del aceleramiento lo ves en un porcentaje brutal y sobre todo la velocidad en la que hacer los cálculos y como tú dices a bajo costo nos malacostumbraron con los lenguajes de alto nivel y con CUDA regresamos a la parte de desempeño y de estar más involucrados directamente con o sea más 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 involucrado el software con el con el con el hardware o sea para para maximizar el potencial eso es lo que quería que nos que nos platicaras porque era relevante este porque además de ser accesible este pues si nos da una experiencia real de super cómputo ¿no? bueno y no se depriman porque hay traductores pueden programar en C tranquilamente y hay un traductor que se los va a pasar a CUDA para que se los va a pasar a CUDA o sea que se los va a pasar a CUDA y no se ha un tratamiento que se los va a pasar a CUDA y no se deten que se los va a pasar a CUDA